Las telecomunicaciones en las zonas rurales del Plan Turquino-Cubano forman parte del desarrollo territorial, con el objetivo de acercar más los servicios telefónicos a todos por igual, enalteciendo el eslogan de Etexa en línea con el mundo. En el Santiago, un municipio segundo frente, este es un servicio que avanza en desarrollo y cobertura, partiendo de las nuevas tecnologías a pesar de las escaseces de recursos, sin embargo, se amplía el servicio a gran medidas en toda esta serranía suroriental. El sistema de infocomunicaciones en el municipio segundo frente a lo largo de los años ha venido avanzando. Muestra de esto es que nuestro municipio cuenta con una densidad telefónica total de 6.26 por cada 100 habitantes, al igual que con más de 2.400 servicios instalados en todo nuestro municipio, en los nueve consejos populares. Igualmente contamos con una densidad telefónica de 5.80 con más de 240 servicios telefónicos ubicados en nuestros nuevos consejos populares y en los 43 asentamientos distribuidos en todo el municipio. Una cobertura de capacidad telefónica que logra soluciones en zonas de difícil acceso, a pesar del trabajo que se realiza en función de garantizar un mejor servicio de calidad y eficiencia, lo que sitúa el territorio libre de zonas de silencio. Zonas de silencio en comunicación no tenemos, porque a lo largo de todos los años se ha ido instalando por una vía de comunicación o por otra en los 43 asentamientos más importantes del municipio. Como novedad, el territorio cuenta con tres radiobases para telefonía celular con servicios 3G que ayuda a la conexión a internet y se amplía hasta lugares de difícil acceso. Desde el 2023 estamos desarrollando la construcción de tres nuevas radiobases en los consejos populares de San Benito, Concepción y Boca de Míscara, que cuando se culmine este proceso y ya comience su instalación, el equipamiento va a satisfacer esta demanda tan alta de este servicio tan importante que es el internet en la zona rural. Las telecomunicaciones en segundo frente logra su extensión a zonas del plan turquino cubano con un servicio de calidad y eficiencia. Desde segundo frente, John Marabreu Macías, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.